¡Hola chicos! Bienvenidos a otro vídeo de MakiMaki. Estamos en la segunda parte del mapa de Minecraft con Tekendo. Voy a remontar, Makumaku, y te voy a machacar. ¡Imposible! ¡Soy buenísimo! ¡Vamos allá! La espada encantada. La espada encantada está en la cima de la montaña. Peligrosos golems la rodean. ¡Ay, golems! Tekendo, ¡sube a la montaña! ¡Ay, guay! ¡Mira qué chulo! ¡Ahora tenemos que subir! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me he quedado aquí! Tekendo, mira dónde me he quedado. En un escalón. ¡No sé qué hacer! ¡Me bajo! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Hay que subir, hay que subir! ¡Hala! ¡No! ¡Te creyendo que no! ¡Que no! ¡Que me has tirado a los lobos! ¡Te creyendo que hay lobos aquí! ¡Hay lobos! ¡Ah! ¡Hay lobos! ¡Corre, corre, corre! ¡Voy, aquí vuelve! ¡Lo siento, hermanito! ¡Hala! ¡Otra vez he vuelto atrás! ¡No vale eso! ¿Qué haces? ¡A ver, que subo, eh! ¡Que subo, que subo, que subo, que subo! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ari... ¡No! ¡No! ¡No llego! ¡Le he vuelto a caer! ¡Le he vuelto a caer! ¡Adiós, hermanito! ¡No! ¡No! ¿Dónde estás tú? ¿Pero qué salto estás tan grande? ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí llego! ¡No! ¡No! ¡No te caigas fuera! ¡No! 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 ¡Esto es muy difícil, macumacu! ¡Pero no sé qué me pasa a mí, que no me lo paso a este! ¡Le voy a machacar! ¡Me han comido los lobos! ¡Me he ido a... ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡No! 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 ¡Holín, chú, macumacu! ¡Holín! ¡Me voy todo el rato! ¡Fuera! ¿Qué dijo el hinchu? ¡Sí, lleva! ¡Llevas 11 stroken ya! ¡11 stroken llevas, Tequendo! ¡Eres un estrokeneador! ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que ir muy arriba o qué? ¡No puedo creer! ¡No paré de caerme! ¡Pues lo mismo me ha pasado a mí! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡Estoy arriba! ¡No voy a llegar, eh! ¡Voy a llegar a los 22, maldita sea! ¡Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quedan 48 segundos, Tequendo! ¡Más te vale correr! ¡Ah! ¡Te has caído, te has caído! ¡Vale, estoy, estoy! ¡Para arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Dónde estoy? ¡Voy solo, voy solo! ¡Vale, vale, vale! ¡No me he ido afuera! ¿Por qué a mí me ha tirado afuera? ¡Sube por una rampa! ¡No! ¡Miré, miré, miré! ¡Miré, miré! ¡Miré, miré, miré! ¡Miré, miré! ¡Miré, miré! ¡Miré, miré, miré! ¡Hay gente aquí, Tequendo! ¡Mira, se está empelando con el golem! ¡Oh, no, no, no! ¡Lo han derrotado! ¡Es un golem fuertísimo! ¡Lo han derrotado! ¡No, no, pues se lo han derrotado! ¡Mira, mira! ¡Y dice! ¡Wow, wow! ¡Hay otro golem aquí! ¡Mira arriba la espada mágica! ¡Oh, oh! ¡Miré, segundo! ¡Maku, maku! ¡No vas a llegar! ¡Corre! ¡La espada fogosa! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Rápido, rápido! ¡Siete, seis, cinco, cuatro, tres! ¡No! 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 ¡Ya no puedo matar goles! ¡Tequendo! ¡Maku, maku! ¡Ah, no! ¡Estoy aquí! ¡Todavía estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ah, no! ¡Ya no! ¡Wow! ¡Uy! ¡Este es fácil, ¿no? Este del tirón! ¡No! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, hay un creeper! ¡Hola! ¡Qué pasa! ¡No se han trolleado, maku, maku! ¡Hola! ¡Se ha roto la bandera, Tequendo! ¡Uy, uy, uy! ¡Me he caído en agujero! ¡Me he caído en agujero! ¡Oh, pobre maku, maku! ¡Oh! ¡A la que! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Casi me caigo otra vez! ¡Hola! ¡La rueda! ¡No, no, 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 no! ¡Que me tira el hoyo, que me tira el hoyo, que me tira el hoyo! ¡F! ¡He pasado, he pasado la rueda, Tequendo! ¡Yo también, yo también! ¿Y qué hay ahí? ¡Hay X ahí! ¿Eso qué es? ¡Empújate, empújate! ¡A dónde? ¡Muévete! ¿Dónde hay que ir? A la X ¡Ahí! ¡Esta es la X, que nos quedamos sin tiempo! ¡Sí, la X, Tequendo! ¿Y qué hago en la X? ¡No sé! ¡Ah, no, hay que rebotar! ¡El hoyo está allí! ¡Hay que rebotar, hay que rebotar! ¡Y... ¡Oh, buenísima! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chao, la X es el sitio desde el que hay que rebotar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde está el tesoro pirata? ¡Oh, este sí lo tengo, Tequendo! ¡Uh! ¡Buenísima, Tequendo! ¡Cuidado a la oveja! ¡La oveja no, la oveja! ¡Madre mía, es muy chulo esto del Minecraft, eh! ¡Me gusta mucho, Tequendo! ¡Un bicho negro muy oscuro! ¡Ah! ¡Me caigo a la lava, Tequendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Ahí va, yo también, mis pies! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! Vale, un poco más despacio, ves más despacio, ves más despacio ¡Equí despacio, tequenme, aquí despacio! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué peligroso es esto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, vale, cara bien, cara bien Hay un señor negro ahí que es como una sombra infernal ¡Uy, casi llego! Es que no sé quién es ¡Mira, hay que darle, hay que darle el pechamen! ¿Qué dices? Ven, ven, te espero aquí, ven, ven ¡Ah! ¿A dónde vas, loco? ¡Me he salido, me he salido, Tequendo! Mira, 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 ahí está ¡Ah! Una cubacu, vale ya, ¿no? Es que si no voy rápido, no me lo paso Y si voy lento... ¡Ah! Te has ido por la borda, hermanito ¡Es peligrosísimo este mapa! ¿O qué me has traído aquí o te he traído yo? ¿Cómo has ido? ¡No, no, no, no! ¿Pero cómo has ido ahí? ¿Pero cómo te lo has pasado? Tú sigue, sigue ¡Quieto! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Apumaku está en problemas! ¡Quieto, quieto, 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 quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Uuuh! ¡Hay que darle a ese! ¡No, no! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡No me tires! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Me ha hecho volver al pasillo del otro lado otra vez! ¡No! ¡Aquí voy a ganar! ¡No! ¡Eres un troleante! ¡Eres un creeper, Tequendo! ¡Eres un creeper! ¡Eres un creeper! ¡Aaaaaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tekendo, creeper! ¡Tekendo, creeper! Yo soy buenísimo Chicos, si en este vídeo llegamos a 10.000 likes Jugamos al Minecraft Una serie de Minecraft, Tekendo y Makumaku 10.000 likes, dice el tío ¡Qué bruto es! ¡Qué bestia! Pero vale, sí, 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 llegamos Vale, vale, hay que llegar, claro que sí, claro que sí Hay que llegar a los 10.000 y ¡pum! ¡Ah, hola! ¿Pero tú qué tienes? ¿La bola de acero o qué? ¡No! Eran 17 segundos, no hay tiempo ¡Ya, ¿dónde estoy? ¡Oh, no! ¡Ah, sí! ¿Dónde estoy? ¿Hay que darle al pechete? A ver ¡Sí! ¡Toma! ¿Y ahora qué? ¡Legao, negao! ¡Se ha ido para atrás, se ha asustado! ¡Hay que derrotarlo, Tekendo! ¡Hay que derrotarlo! ¡No! ¡No se va a quedar sin tiempo! ¡Ah, pues mira! ¡Te ha contado 22 como a mí! ¡No me lo puedo creer! ¡El troleo es inútil! Mira, aquí hay que romper el TNT ¿Dónde está el TNT? ¿Lo he visto? A ver ¡Uh! ¡Hay que dar la vuelta por aquí! ¡Subir por aquí! ¡Pasar estos tíos verdes! ¡Son como... ¡Uh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Son como monstruos! ¡Son como monstruos! ¡Hay monstruos! ¡¿Qué ha pasado? ¡Más pegado! ¡Yo no! ¡Qué va! ¡Vale, yo ya estoy dentro! ¡Buenísima! ¡Hay que darle más fuerte, ¿no? ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Me he pasado! ¡Me he pasado! ¡He vuelto a la misma pista! ¡Hala vez! ¡Vuelvo a la misma todo el rato! ¡Vale, estoy listo ya! ¡Para el TNT! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Buenísimo! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cuidado al agujero, cuidado al agujero! ¡Hay un agujero aquí peligrosísimo! ¡Estoy listo para el TNT! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¡No vas a pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me chocan estos tipos peligrosos! Es que creo que hay que ir despacio, ¿eh? Nos hemos flipado un poco, ¿no? ¡No, ya he pasado! ¡Ja! ¡De una! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué me da, qué me da, qué me da, qué me da, qué me da! ¡Bum! ¿Qué pasa? ¡Ay, que hay que hacerlo de una, eh! ¡Yo lo he explotado ya, macu, macu! ¡Oh! Vale, vale, estoy aquí. ¡No, no, 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 no! ¡Me salvo! ¡Por qué! ¡Sí! ¿Pero por qué me pasa aquí esto? Vale, voy a colocarme aquí en medio. Vale, es que... ¡Ah! ¡Me estoy cargando unos zombies que hay aquí! ¡Aquí por las X! ¡Aquí por las X! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy al TNT! ¡Voy al TNT! ¡Oh! ¡No he levado! No sé muy bien qué hay que hacer. Está difícil esto. ¡Hola! ¡Qué explosión! Pero tú no lo ves. No, tienes que hacer un montón de cosas, ¿eh? No, debes explotar ya todo el TNT. ¿Qué es eso? ¿Qué suena ahí? Como un perrito. Es un zombie, macumacu. ¡Ah, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar! ¡Pam! ¡Toma, le he levado! ¡El hoyo está detrás! Sí, hay que hacer un truquito. ¿Qué truco? Hay que ir primero a hacer un truco, pero no te lo voy a decir. ¡Ah, dímelo! Pues hay una jaula al fondo, a la derecha, ¿no la ves? Sí, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que liberar a alguien ahí. Hay que liberar esto. ¡Claro! ¡Ah, amigo! ¡Ah, me he caído! ¡Me he caído! ¡No te queda tiempo! ¡No te queda tiempo! ¡Cuatro! ¡Corre, corre! ¡Que no te queda tiempo! ¡Tres, dos, uno, dale! ¡Ah! ¡He entrado, he entrado, he entrado! ¡No, no he entrado! ¡Ah, tenía que dar a la jaula y luego tumbar al bicharraco! ¡Oh! ¡Claro, macumacu! ¡Dímelo antes! ¡Ay, ay, 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 que me estoy cayendo! ¡Ya, te quedo, que me estoy cayendo! ¿Pero qué pasa? ¡Oh, vamos al inframundo! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Hay un señor ahí? ¡Otro! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Mira, mira! ¡Hay una araña, mira este mapa! ¡Hay una araña, un creeper! ¡Un poco de miedo me da! ¡Mira! ¡Hay uno que lleva a un Baby Yoda en la espalda, te quedo! ¡Ala, ¿qué has hecho? ¡Me has dado! Esto es un poco difícil, ¿eh? ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡He caído! ¡Hay que darle despacio, despacio, despacio! ¡Tengo despacio! ¡Un poco difícil! Tú eres de darme rápido y hay que darle despacio. ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Rebota, rebota! Hay unos bitos aquí rarísimos. Son como arañas morcilleras. Morcillosas. A ver, a ver. Me coloco aquí. ¡Hola! ¡Vaya Looping has hecho! ¡Vaya One Ride! ¡One Ride, One Ride! ¡Me he salido! ¡Ah! ¡Me come el creeper! ¡Ya estoy casi! En esto te voy a remontar, Macu-Macu. ¡Estás perdido! ¡Me ha comido un creeper, Tegendo! ¡Es que me salgo! ¡Me salgo! ¡No sé por qué me salgo yo y tú no! Estoy remontando en la recta final. Como a mí me gustan las buenas revanchas minecraftianas. ¡Vale, vale, vale! Estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro, estoy dentro. ¡Uh! Hay guardas guapísimos aquí. ¡Me encantan, Tegendo! ¡Sí, sí, sí! ¡Uy! ¡Se la has pegado, mocheada! ¡Uy, por los pelos, eh! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Ah! Solo voy a hacer dos golpes más que tú, Tegendo. Todavía vamos cientos. Bueno, oye, te voy recortando, te voy recortando. Quedan cuatro hoyos. Oye, vas a hacer doscientos, eh. Vas a hacer el récord del mundo. ¿Dónde quedes aquí? Te voy a ganar al final. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Llegamos al reino oscuro, Tegendo! ¡Nos han tirado al infinito! ¡Dios! ¡Nira esto! ¿Pero qué es esto? ¡Vaya para el castillo! ¡Horó! ¡Qué guapo! ¡Hay un montón de zombies! ¡Hay murciélagos, Tegendo! ¡Horó, qué guapado! ¡Yo qué sé! ¡Hay unos looping guapísimos! Vale, hay que meterse, hay que meterse por ahí, hay que meterse por ahí. ¡Hay que meterse por ahí! ¡Uy, pero un poco más fuerte! ¡Le he metido un flojo! ¡Sí! ¡Ahora voy, ahora voy, ahora voy! ¡Pum! ¡Vale, dale, dale! ¡Hala, hala, hala! ¡No, no, no, no! ¡Me caigo otra vez! ¡Hay un poco más fuerte, Tegendo! ¡Lo tengo, macu, macu! ¡Uy, va! ¡Hay unas cabezas mochadoras aquí! ¡Hala, pero por qué me tira para atrás todo el rato a mí! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Pasa, pasa, 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 pasa! ¡Vale, ahora sí, ahora sí! ¿Dónde estás? ¡Me he dejado mareado! ¡Me he dejado mareado! ¡Holo, holo, 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 holo! ¡Hay que pasar! ¡Si no te quedas ahí mareado! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Mira con los zombies, Tegendo y los murciélagos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡He pasado al otro mundo! ¿Qué dices? ¡Voy contigo, amigo, hermano! ¡Vas a flipar, macu, macu, lo que hay aquí, eh! ¡Uy, hay que pasar el portal! ¡Sí, sí, 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 sí! Creo que está hecho con... ¿Cómo se llama eso? Con obsidiana, Tegendo. ¡Son portales de obsidiana! ¡Yo no he escuchado eso! ¡No he jugado al Minecraft! ¡Pero yo no he escuchado, no he escuchado! ¡Ven, ven! ¡Espera, espera, que no puedo pasar, no puedo pasar! ¡Queda poco tiempo! ¡Me caigo! ¡Voy! ¡Oy! ¡He vuelto atrás! ¡Uy, es que he pasado muy fuerte! ¡Se ve que a los otros mundos hay que pasar despacio, Tegendo! ¡Jolín, los murciélagos me la están liando! ¡Hay que ver ahí, que ver ahí! ¡Hola! ¡Es como un de eso para dormir! ¡Ya está! ¡Uy, casi entro! Los murciélagos nos la lían, ¿eh? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Eh, estoy concentrado! ¡Ah, le he dado el hocico! ¡Le has dado en la nariz, que es un brujo, eh! ¡Tiene una verruga en la nariz! ¡Ah! ¡Murciélago, me ha entrado! ¡Me quedan pocos segundos, macumacu! ¡Me huele un 22! ¡Murciélago, me ha entrado! ¡Pincer! ¡Catorce! ¡Doce! ¡Cállate, cállate! ¡Diez! ¡Cállate, cállate! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Nueve, no! ¡Eis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y Macimaki está muerto! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Tegendo! ¡Estoy remontando, macumacu! Bueno, no pasa nada, ¿eh? ¿Dónde hay que ir? ¡Este sí es un portal de obsidiana, Tegendo! ¡Míralo! ¡Ahí hemos entrado! ¡Dónde vamos ahora! ¡Hemos salido! ¡Ahí va! ¡Qué castillo más guapo! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Mira, un dragón! ¡Mira! ¡Uuuh! ¡Hay que... Creo que hay que matar al dragón, Tegendo! Creo que es un dragón... ¡Mira, mira, mira! ¡Otro portal! ¡Otro portal! ¡Estamos en el golf! ¡Y esto parece el Minecraft, de verdad! ¡Ah, mira, mira! ¡Hay cosas de esos que tienen pies de caballo, Tegendo! ¡Ay, guau! ¡Vamos con los caballos! ¡Qué guapo! ¡Ah, no! ¡Son gente montada caballos! Oye, ahora viendo esto, ¿no te dan ganas de jugar al Minecraft? ¡Pero sí, 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 sí! El Minecraft es así de chulo, Tegendo, hay que jugar, ¿eh? Hay que buscar... Sí, igual deberíamos, ¿eh? Igual sí. ...en la torre más alta. Hay que ir a la torre más alta, Tegendo. Hay que darle un castañazo aquí, que flipas. ¡Castañazo de bueno, bueno! ¡Ah, ah! ¡Oh, me he quedado dentro de un bicho! ¡No! ¡Cuidado, que te quedas en los bichos, Tegendo! ¡No, no, no! ¡No me he quedado en ningún bicho! ¡Yo le he dado un buen castañazo! ¡Sí, pero bueno, bueno! ¡Yo me he quedado en los bichos, Tegendo! ¡Pero bueno, buenísimo! ¡Ah, me come el bicho todo el rato a mí! ¡Ah! ¡Castañazo, macomacu! ¡Castañazo! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Estoy en lo alto del castillo, Tegendo! ¡Holo, holo, 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 holo! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, no vale, ahí no vale. Yo estoy súper avanzado, ¿eh? ¡Ay, me he equivocado! ¡Ah, me había quedado de castañazo tramposo! ¡Ah! ¡Han detenido al cerdo, Manolo, Tegendo! Creo que ha hecho algo malvado. Hay que darle una buena castañuela, macomacu. ¡Ese cerdito era peligroso! ¡Ya se le veía venir! ¡Castañuskins! A ver, voy a intentar hacer aquí un círculo mortal. ¿Dónde estoy? ¡Me he salido! ¿Me salgo? ¿A dónde estoy, duce? ¡Me pierdo, duce! ¡Machimaki, te voy a ganar! Que dan 40 segundos, no vas a llegar. Es que no sé ni dónde estoy, Tegendo. Vale, hay que subir ahí, hay que subir ahí. Si tú estás ahí delante mío, no te pienses que estás muy lejos. No llegas. ¡Uy, aquí hay que darle a la cara, no! ¡No, no, no! Dice que el par es dos de esta. Pero esta gente está un poco locos. Sí, sí, eso, eso. Están vuelto un poco locos ahí, ¿eh? Se han flipado. ¡Hoy voy! Estoy en la zona de las arañas, macomacu. ¿Qué dices? A mí me dan un poco de miedo a las arañas. Pero mira el tiempo que tienes. Yo ya voy a hacer hoyo. ¿Qué dices? ¿Qué dices, hoyo? No, es imposible que hagas hoyo tú, Tegendo. Si yo estoy aquí todavía. ¡Hoyo! ¡Vamos! ¡Uy, estoy en las arañas, Tegendo! Siete segundos, macomacu. Uno, cuatro, tres. Está ahí, corre, dale, dale. ¡Que te da tiempo! ¡Uy, espera, espera! ¡Uy, fuerte! ¡Que no me deja, que no me deja darle! ¡Ah, no me deja! ¡Pobre, macomacu! ¡Ah! ¡No me deja a perder! ¿Cómo vamos? Macomacu, me has ganado solo por tres y quedan dos mapas, ¿eh? Pero te voy a ganar ahora. Porque mira, voy a hacer aquí un choque. Mira, mira, pom, pom. Pom, 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 pom. No puedo creer. ¿Quién habla ahí? Habla gente, Tegendo. ¡No! Cuidado. Un portal al inframundo. Cuidado, no te caigas al agujero malvavisco. Se caen los pringados como tú. Toma. ¡No, no, 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 no! ¡Quieta, quieta, 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 quieta. Vale, pasa. ¡Ah! ¡Me he salido! Ya te he visto, ya. Ahí va. Estoy luchando contra la super araña, ¿eh? Vale, entra, entra en el portal. ¿Qué dice? ¿Dónde está la super araña? ¡Hola! ¿Qué quiere ahí arriba? No, Maci, Maci, no te lo vas a creer. He reiniciado desde el principio de los hoyos. Me he equivocado de botón. ¿Por qué? ¿Cómo lo has hecho? Me he equivocado. Le he dado a la R. Yo estoy dentro, Tegendo. He hecho un fuego. ¡Ah, yo ya estoy! ¡Ah, no! Hay que seguir por aquí. ¡Ah, no! ¿Dónde voy? ¡Ah, está aquí! Guillermo, Guillermo, dice Guillermo, Guillermo. Tegendo, ¿quién va a entrar al hoyo ya? ¡Tu hermanito! Macu, 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 me he equivocado y le he dado a iniciar hasta el principio. La he liado total. Tu hermanito ha acabado con nueve strokes y tú llevas ya 16. ¿Dónde estás? No, no te pases. Dale, no, 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 estás fuerte. Tienes que subir arriba, no, tienes que subir arriba a la espada fogosa. ¿Dónde estás? ¿Pero qué haces, Tegendo? ¡No! ¡Oh, tiempo! ¿Te han contado cuánto? ¿22? ¡Me has ganado! ¿Para qué hay que hacer? A ver, hasta. Falta un hoyo. Sí, a ver, a ver, mira, mira, mira. ¡El hoyo final, Tegendo, el hoyo final! ¿Qué es eso? ¿Qué pone? ¡Feliz 2020! ¿Pero qué le pasa a esta gente? ¡Se han despistado! ¡Maki, Maki, quiero una revancha! ¡Haré una revancha en mi canal, en Minecraft! ¡500 likes para la revancha con Tegendo! Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un buen like y suscribíos. ¡Y 10.000 likes para hacer una serie de Minecraft! ¡Vale, adiós!